Tú siempre decías que nunca te irías y me tirías bien No luchar por lo que quieres, solo tienes un nombre, se llaman a perder Si te hice daño, no fue sin quererte, sino sin querer Dime eso lo que prefieres, si tienes la opción de tener, tener Tú solo piensas en cómo se acaba, yo solo pienso en cómo acabaré Un día me dices, me faltan las ganas, otro lo pienso y nunca te gané Yo quise tener porque te quedanas, y ahora lo pienso y con qué me quedé Tiempo perdido, quizás lo he ganado de que te dé menos la vez que te eché Lo siento Lo siento Yo sé, que no importarme el pasado, que antes me mataba, solo es crecer Que nunca hemos sido dos, ya que contando miedo seríamos tres Porque somos tan iguales, que si tú te vas yo me voy también El fallo es tener un problema y nunca aprender Si vas a quedarte que sea conmigo, si vas a correr que sea por el frío Sé que el futuro no está más delante, aún así me di cuenta que está contigo Ya gané el tiempo y no está perdido, yo nunca recuerdo pero lo olvido Es el de las cartas que nunca se dieron, porque ya le puedo, porque le he escrito No, no No te creas que nunca te iría si no querías bien No luchar por lo que quieres, solo tienes un nombre y se llama perder Si te hice daño no fue sin quererte, si no sin querer Dime solo qué prefieres, si tienes la opción de tener o tener Chau! Gracias por ver el video Gracias por ver el video